El gobernador de la provincia de Mayeco, Benigno Quiñones, en conversación con los medios de comunicación se refirió a la problemática que existe en la provincia de Mayeco sobre el déficit hídrico. Yo tomé conocimiento en reunión con comunidades de acá de la comuna de Angol y también tomé conocimiento de la reducción que se había hecho de la cantidad de camiones aljibe. ¿Producto de qué? De acuerdo a los estudios que se hicieron, no sé si una empresa interna o externa, para mí que es externa, donde se llegó a concluir de que muchos camiones hacían un viaje o dos viajes al día. O sea, había exceso de camiones y cantidad de recursos que no estaba siendo bien invertido. Y que se hizo una planificación como para que estos recursos fueran, porque son recursos públicos, ¿no es cierto? Fuera mejor invertido y que según los estudios de ellos, con un camión podría darse satisfacción a lo que realmente las comunidades necesitaban. Ese es un punto. Conversando y dándome a conocer las comunidades de Angol, yo manifesté de que la municipalidad de Angol, ¿no es cierto?, que es por donde pasa este proceso, hiciera las gestiones ante la Intendencia, respaldado por toda la demanda que tiene de agua, la cantidad de litros o de metros cúbicos que tienen que entregarse, y de eso solicitar si necesitaba un camión más o dos camiones más. Pero también manifesté en esa ocasión de que no se puede hacer ahorro con el agua, con las personas. Si las personas necesitan la cantidad de agua y que sea dentro de dos veces la semana, porque una agua acumulada por siete días, me parece que no corresponde desde mi punto de vista, no sé si la salud era otra cosa, pero yo opino como persona y como autoridad, que desde mi punto de vista eso no corresponde que el agua esté tanto acumulada y debe ser renovada. Hasta ahí, y nosotros también como gobernación hicimos un documento, haciéndole sentir lo que las comunidades lo habían manifestado a la ciudad Intendente. Al final, la primera autoridad provincial agregó que se está trabajando para poder dar solución a este problema en estos meses de diciembre, enero, febrero y marzo.